Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos al canal, a la radio que le cuentan todo. Todo parece que el día 14 de junio será la fecha de elecciones. Hay un grupo de concejales que está trabajando en torno a crear la ley electoral de Deán Funes. Esto va a permitir que en el término de 60 días se pueda llamar elección y el intendente tenga la herramienta. Ahora, yo no sé también si en todo el radicalismo están de acuerdo con este tipo de situación, pero por lo menos dijeron, bueno, a ver, que reformen y vamos a ir para adelante. Por ahí también hay algunas especulaciones que justifican o de alguna manera sirven de argumento a quienes les favorece que el tiempo se dilate para poder llamar a elección. Digo simplemente, ¿no?, de que se debe fijar la fecha y en mi mirada, esta elección debe estar, por la situación que estamos viviendo, debe estar desvinculada de otro tipo de elección, como es la elección de los respectivos hombres que van a tener a través del mandato popular crear la Carta Orgánica Municipal. En mi consideración, en mi mirada, en mi análisis, se deben separar este tipo de elecciones, las dos. Uno, porque la de intendente tiene motivaciones muy específicas, es más, la crisis obliga a no perder el horizonte y a conocer qué es lo que proponen cada uno de los respectivos candidatos, qué proponen a la ciudad, cuál es el equipo que los acompaña. Hay algunos que simplemente se presentan sabiendo que en la elección no tienen ningún tipo de chance para ser elegidos intendentes, simplemente quieren ser concejales para que ese conchavo, escuchó bien, conchavo, les sirva para poder resolver su mezquina necesidad. Ojalá podamos conocer quiénes van a ser los hombres que van a gobernar nuestra ciudad. Por eso digo, como es un tema muy puntual, como esta situación incluso del llamado a las elecciones se amerita por la grave crisis que vivimos, no solamente en el plano de la dirigencia, sino también en el funcionamiento de la ciudad, ojalá no se mezcle con otra elección. Porque la elección de convencionales constituyentes para poder tener nuestra carta orgánica debería desprenderse por lo menos de esta elección. Que se la haga con la de legisladores o con la de presidente, que sin duda vamos a conocer ahí también algunos lineamientos de este tema que fue muy discutido en nuestra ciudad. No es un tema nuevo. Ya desde la época de Juan Elías se habla del tema de la ley orgánica municipal y que en este último tiempo fue fogoneado por Deán Funescambia a través de la figura de ese partido político vecinal que se habló mucho de carta orgánica. Es más, dieron charlas. No es algún charlatán que se pone el Oropel que habla de que ellos son los responsables de que la carta orgánica sea una realidad en nuestra ciudad. Es simple chavacanería, grosería. Hay un partido político que encabezó incluso su campaña con la ley orgánica municipal y es justamente Deán Funescambia que a través de documentos, a través incluso de debates generó esta idea de poder tener la carta orgánica municipal. Ojalá se desprenda. Ojalá en mi mirada no se confundan estas dos cosas. Una cosa tiene que ver con nuestra futura constitución y otra cosa con este problema grave y delicado problema que tenemos en nuestra ciudad. Ojalá se desdoblen estas elecciones. Pero se desdoblen una para la elegir intendente y la otra para elegir los convencionales que es otra cosa. Tema del barrio Los Cerrillos, tema del barrio Santa Inés. Realmente la gente que vive en ese lugar está pasando un drama. Cada que llueve hoy se ha convertido algunas arterias en verdaderos ríos. Nos cuenta la gente de antes de que por ese lugar siempre pasaba agua y no entienden por qué se la convirtió en calle. Porque cada que llueve siempre el agua va a buscar su respectivo curso para poder seguir hacia donde corresponde con el río. Entonces habrá que repensar, habrá que ver. Es una obra para un ingeniero civil. Por eso hablo de la madurez que debemos tener. Sorrilla es ingeniero agrónomo. Él entiende más de otras cosas. Pero sería bueno consultar a un ingeniero civil, ahora más incluso que los candidatos quieren ser intendentes, sería bueno. Los partidos políticos incluso tienen algunos equipos técnicos que permiten tener una mirada mucho más clara, mucho más precisa, mucho más científica acerca de los problemas que nos pasan. Entonces sería bueno que también esta situación se vaya por lo menos intentando resolver. Hay gente que no puede ir a comprar pan, hay gente que, fíjese, esta mañana salía una ambulancia y sale porque había poca agua, pero cuando sale mucha agua es difícil acceder. Están aislados. Y no es posible que, bueno, estén aislados. Porque con pequeñas obras que se vayan realizando en forma periódica, se puede ir solucionando el problema. Fíjese lo que pasa cerca del balneario municipal. Los tubos se están rompiendo. ¿Por qué no se entuba? ¿Por qué no se hace el trabajo respectivo? Porque esa arteria también se ha convertido en un río. O sea, no hay posibilidad de recuperar esa calle. Esa calle era muy transitada. Ahora no se puede transitar. Es un verdadero problema. Ojalá vayamos solucionando estos temas que realmente nos preocupan. El otro tema tiene que ver con el trabajo que realiza Gendarmería. El trabajo, me parece muy bien que haya un asentamiento de gendarmes en nuestra ciudad. A ver, hay personas que circula mucha gente. Ahora, la droga no es un problema de la Argentina. Es un problema del mundo. Y quizás lo fomentan las grandes potencias. Y si digo, simplemente en mi mirada, si pueden detectarte un pedazo de plástico cuando vos viajas en avión, no te pueden detectar droga. A veces me parece que se hacen a los distraídos y ellos fomentan ese tipo de situaciones para que siga existiendo la droga. Buen trabajo de los gendarmes porque siempre en los operativos agarran a gente que tiene en su poder droga. Hacen buen trabajo, incluso psicológicamente están preparados para poder descubrir algunas señales de quienes llevan en su vehículo, en sus pertenencias, droga. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo.